En este vídeo veremos una lista de los programas del paquete informático Office de Microsoft. Word. Este programa es un procesador de texto. Este programa fue creado en 1981. Excel. Este es un programa de hoja de cálculo. Este programa fue lanzado el 30 de septiembre de 1985. PowerPoint. Este es un programa de presentación. Este programa fue lanzado en abril de 1987. Outlook. Este es un programa de gestión de correo electrónico. Fue lanzado al mercado el 4 de julio de 1996. Este programa recibió un cambio de nombre. Antes era conocido como Hotmail. Access. Este programa es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Este programa fue lanzado en noviembre de 1992. OneNote. Es un programa para tomar notas. Este programa fue creado el 19 de noviembre de 2003. Publisher. Es un programa de maquetación. Este programa fue creado en 1991. Teams. Es una plataforma de comunicación y mensajería en red. Fue creado el 14 de marzo de 2017. OneDrive. Es una plataforma de guardado de archivos en la nube. Fue creada en mayo de 2007. Una plataforma de guardado de la nube. Fue creada en mayo de 2015.